Hoy tenemos el día de la comunidad de Chansey y va a ser un día lleno de cosas nuevas, ya les diré por qué Pero antes vamos a ir con un interrecambio aquí empezando el día de la comunidad entregando aquí estos regionales entre comillas regionales que tengo yo que son los de Skidoo, me estaba buscando como 10 community days y yo siempre llegaba tarde, así que ahora me encontro justo antes de empezar el día de la comunidad que acaba de empezar hace un minuto y le damos al tiro el cambio especial, un Skidoo de esos que salieron en Ciudad de México por un hackmode, ¿por qué no? El registro registrado, ahí está, es vialísimo viejo, bien, ya empezamos el día de la comunidad de Chansey, ahora sí que sí y como verán estamos en un parque diferente al parque forestal, la razón es que hubo algunos problemas con el municipio ahí decamos que no se portaron muy bien pero nos adoptaron en otro parque que queda muy cerca del otro así que ahora vamos a probar este nuevo parque que va a ser nuestra nueva casa, de hecho tuvimos harto apoyo de la municipalidad de este lugar para realizar nuestros community days y cosas con mayor facilidad así que vamos a probar qué tal nos va, pusieron un montón de poqueparadas como pudieron ver y hoy día tenemos varios objetivos, yo tengo un Chansey 100% y tengo Chansey Shiny pero no tengo ningún Blizzy 100% así que mi objetivo es sacar otro de estos 100% para esta vez evolucionarlo a Blizzy así que empecemos el farmeo 13 minutos después ya tenemos el primer Chansey Shiny, no es 100% ni nada pero son 13 minutos ya nos llevamos el verdecito, de huevo puede salir la pre-evolución pero no voy a estar abriendo huevos quiero probar el parque nuevo, quiero ver si podemos sacar unos 100% como dije y sacar caramelo de quiele de hecho voy a evolucionar al tiro a mi Mega Luponi para empezar a sacar más caramelo de quiele del Chansey que es siempre necesario ojito, estamos acá con el profe y si no recuerdan, si lo recuerdan bien hace harto tiempo yo estaba buscando el Chansey 100% y se me intercambiar y yo le regalé uno, uno 100% ahí está, así que lo voy a evolucionar ahora para que tenga el ataque nuevo a Blizzy ahí a mi Chansey robado el primer crimen, este fue el Pokémon que lo inició todo todos sus actos criminales culminaron aquí iniciaron con esto en realidad y ahí está, pronto al 50 completo al 50, de aquí al final del video hasta el 50 ojo ya empezamos, primer aviso de 100 así me gusta, así me gusta, empezando el año potente vale, estamos llegando, 5, 3, 7 dijeron no lo veo estamos buscándolo ya tenemos muy claro cuál es se fue, no no me diga eso ¿encontraron algo? no no lo encontramos, Salito ¿algunas declaraciones? no existe no existe, era una mentira como tú, tampoco existe triste nada que decir tristeza sirve a caminar sirve a caminar igual quedan dos horas todavía una pequeña pausa aquí porque necesito contarles algo no sé si saben pero actualmente en Chile estamos teniendo bueno, en la quinta región estamos teniendo un problema muy grave de incendios y hay muchas personas que han perdido sus casas básicamente todo junto con otros miembros de la comunidad de Pokémon GO lo que queremos hacer es hacer una recolecta para donarlo a los damnificados voy a dejar el link en la descripción con la información de eso y además en los streams de Twitch yo voy a estar donando todas las subs que me den las voy a donar ahí también y diariamente va a haber una actualización de cómo va la cosa es decir, cómo va la plata cuando se haga la donación también para que quede totalmente transparente eso ahora volvemos a la programación usual ha pasado la primera hora no ha habido suerte con 100 fuimos al 100 que en verdad no sé si estuvo realmente o llegamos tarde Shinies llevamos 5 así que nada mal y un XXXL super mega ultra gigante este de acá que mide un metro ochenta y ocho o sea, es el más grande que tengo necesito ponerlo en algún concurso quedan dos horas todavía hay suerte hay posibilidad de sacar el 100 un 100 shiny o algo por el estilo así que la fe no se pierde y por ahora que vamos probando el nuevo parque 10 de 10 la cantidad porque paradas que hay los gimnasios, todo para el tour vecino por ejemplo lo veo tremendo estamos acá con Ronald me pidió el segundo intercambio especial del día y al último Skidoo por un Chancey Shiny siempre pido los del día de la comunidad como salen harto la gente se va contenta no pierde nada y yo puedo sacar uno bueno quien sabe ahí va el Skidoo es un Pokémon que harta gente quiere porque como no ha salido en ningún lado menos mal que me los guardé todos ahí está no Shai o sea, no Lucky y tenemos el registro bueno y salió más o menos el Skidoo gracias está bien, gracias estamos acá con Matías mientras nos dirigimos a la foto grupal quería preguntarte cómo hay sentido el cambio de parque igual un cambio a lo mejor como... estábamos acostumbrados ¿no? al nuevo parque por años hay un parque maravilloso hoy día que hemos gestionado para que tenga una cantidad de pokeparadas impresionantes gimnasios que está pensado ojo también para vivir lo que es Pokémon GO Tour que es lo que se viene también ahora en febrero la recepción de la gente es muy buena o sea, yo creo que ya hay una comunidad bastante sólida viviendo lo que es Pokémon GO y sobre todo los Community Day en Santiago de Chile y se nota porque la experiencia la verdad es que está siendo bastante buena hoy día tenemos que eclosionar huevitos creamos una dinámica de exploración por el parque y están todos participando así que ahora vamos de hecho a la foto grupal y creo que va a haber mucha gente como siempre así que nada pues la invitación sigue hecha a vivir una nueva experiencia en un nuevo parque así que eso si usted se quedó en la casa o no está compartiendo en comunidad venga porque la experiencia acá siempre es muy buena Aviso de 100 llegamos a esto o no? yo creo que sí este tiene que ser tiene que ser ya estamos al lado creo que podemos llegar hasta acá? 4.30 el manejado lo encontramos corrimos rápido igual fue como cuánto tiempo corriendo fue poco fue como 5 minutos estábamos más o menos bien posicionados para agarrarlo bien posicionado para agarrarlo pero igual corrimos porque como que era la última hora quería sacarlo y la otra vez nos alcanzamos esta 4.30 encima la gente en el camino nos gritaba por allá por allá entonces nos ayudó bien 100% gente de Chansey de hecho lo va a evolucionar al tiro eh hasta que se me olvide Chansey 100% ahí está más y más chiquitito más y más chiquitito de aquí ese nice llegaste? si buena aquí hay harta gente que está llegando mira Macarena una obra un chundo ahí ese es el gruto de emoción del chundo eh tremendo y ahí está 100% shiny evolucionado felicidades bueno mi gente logramos sacar el 100% nos queda casi una hora más de fermeo así que vamos a darle vamos a darle todo lo que saliera la verdad ya estaba perdiendo la fe y corrimos estuvimos en un momento estuvimos justo en cerca de donde estaba saliendo en un lugar donde podíamos llegar relativamente cerca ahora vamos a fermear lo que queda ya quedando poco los últimos 20 minutos tenemos aquí el bliszy de misióncita esa del ticket la mejor misión siempre lo recuerdo siempre lo recuerdo porque es la más barata es la mejor en lo que te entrega con respecto al precio y siempre te entrega una forma evolucionada del pokemon del community day esta vez un bliszy salvaje esta vamos a ver como nos salió malísimo pero bueno sacamos que al 100% también eh nada mal pero tiene vuelto cruel así que lo guardamos para cambiarlo al final ya nos reencontramos con el profe estaba perdido eh si tenía sed estaba robando en cubierto mira saco el jappini jappini chiney de huevito eh cuantos huevos abrió en realidad 12 12 no facilito incursion de megalatios por si sale chiney bueno o para ver como le sale chundo al profe la clasica aunque ya lo tiene chundo si a ver aaaaaa chiney pero no no viste sabia yo loco y yo ahí sale 90 nooo pedro loco loco nooo como que 98 profe pari y uno aquí mira va a subir el blis tengo que subir el blis primero le va a poner un segundo ataque un segundo ataque y todo pumba porque corresponde y maxiao maxiao como es con suerte ya cumplió cumplió y para que nadie quede la duda nooo es peor quedó en buenas manos quedó en buenas manos ese robo no me duele tanto quedó en buenas manos ya terminó el cv pero todavía tenemos cosas que hacer tenemos que ir a buscar lugares para poner concursos porque acá si lleno no me pude poner y tengo unos muy grandes y tenemos que tirar el NRA al chancy aquí tenemos el chancy verdecito mentecito porque no tiro el bliszy porque el bliszy ni cambia eh el bliszy es exactamente igual este es verde tiene las puntitas más verdes un verde más oscuro tiene los ojos azules ahí chancycito que guapo como baila míralo míralo y por detrás tiene una colita por la gente que no sabe tiene una colita este huevo eh vamos a hacer varias cosas voy a hacer la conclusión de lo que obtuvimos pero no va a ser el final porque vamos a ir a un restaurante a comer con mis amigos y vamos a hacer una hora de intercambio los 100 chancy's así que todavía no termina pero hagamos la conclusión un chancy 100 convertido en bliszy que vamos a maxear si es que no me sale uno lucky chancy shinies 13 bien y de todo eso un bliszy pvpable muy bueno para ligas super que queda justo en 1500 eso es lo que conseguimos el día de hoy de atrapar una cantidad idiota de pokemon y de chancy que atrapamos muchísimo ahora vamos a ir a hacer los intercambios y a comer algo que tengo un poco de hambre la verdad ya estamos acá con los cabros comiendo y a intercambiar decen suerte eh 100 intercambios yo creo que algo podemos sacar no sacamos nada 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 un solo lucky pésimo sin embargo el Lorenz al menos sacó el 100 lucky ahora voy a ir a buscar los concursos y nos vemos en la noche a ver como salimos 6 horas y media después ahora más tarde terminamos con un bliszy en primer lugar y un happily en quinto no está mal eh 1700 polvos un trozo estrella un mt pokebolas y si nada mal nada mal ahora si hasta aquí gente chao gente los quiero mucho comenten ahí como les fue en el día de la comunidad chau